Fortnite, un juego que revolucionó el mundo gaming. Todos hemos podido experimentar el estar en un evento y mirar esa explosión de colores desde PC, Xbox y Play. Una de las cosas más increíbles que llegarás a ver. Creo que te olvidas de alguien, ¿no? Eh... ¡Wow! ¡Se ve increíble! Sí, lo sé. En Switch algunos juegos suelen ser berraciones. Claro, es el caso de Mortal Kombat. Pero es por eso que en el vídeo de hoy veremos 5 desventajas de jugar al Fortnite en Switch. Número 1. Y esta se aplica cuando jugamos en el modo portátil. Y como es obvio que se ve claramente, hablamos del tamaño de la pantalla. Ya que es bastante pequeña en comparación con un televisor o monitor. Y se entiende, ya que es una consola portátil. Yo lo he probado jugar en el modo portátil. Y para mí es imposible jugarlo así. Termino con puros cabreos y explotando. Ya que para ver cuántas kills llevas, ubicaciones en el mapa, las balas y el material que llevas, se hace el difícil de ver. Difícil, digo. No se ve un carajo. Pero sobre todo, a la hora de apuntar. Parece uno manco. Me disparan por todos lados y no veo dónde está la gente. Pero es normal. No es lo mismo jugar en una pantalla de 26 o 27 pulgadas que en una pequeña. Que encima, a la larga, hace que la vista se te canse más. Y sobre todo si juegas en una Nintendo Suite Lite. Que la pantalla es más pequeña. Punto número 2. Toca hablar del rendimiento. Y es que, esta es una de las áreas más críticas de la Nintendo Switch. Y que afecta directamente la experiencia de la persona que está jugando. Ya que el Howard, en comparación con otras consolas, es el peor. Y esto hace que a veces puedas experimentar caídas en los FPS durante momentos de intensa actividad. A veces, no. Casi siempre, joder. Como cuando estás construyendo rápidamente para protegerte. Y de repente notas una caída de la tasa de FPS. Esto influye negativamente en tu capacidad para realizar movimientos precisos. Y afecta a la experiencia visual. Tanto que te acabas cagando en la concha de... Obviamente sabemos que estamos jugando con una Nintendo Switch. Y no estamos buscando potencia, claramente. Pero sí, esos 30 FPS estables que hagan que tu experiencia de juego sea buena. La tercera desventaja y el punto débil de la Nintendo Switch. Y esta abarca a todos los modelos. Es la calidad gráfica. Al igual que no buscamos potencia a la hora de comprar una Nintendo Switch. Tampoco buscamos la mejor calidad gráfica. Ya que es una consola portátil. Por lo que los gráficos no van a ser definitivamente los mejores. Y donde más se nota es... A la hora de cargar las texturas de los personajes. Donde notarás que tarda unos milisegundos en cargar. Los atuendos, las caras e incluso a veces te ponen una de las skins que te dan al inicio del juego. Algo tedioso, la verdad. Pero aún así, con esa calidad gráfica. Para ser una portátil no está mal. Si a ti lo que te gusta es jugar al Fortnite con una super mega cálida. Te has equivocado de consola. En el cuarto punto toca hablar el tema de las palancas. Dichosas palanquitas, el que las creó. Y es que jugar en una Nintendo Switch Lite con esas palancas tan pequeñas. Te va a surgir dos problemas. El primero de ellos, la precisión es muy difícil. Hay que tener muy buena puntería para darle a un objeto. Por ejemplo, darle con un rifle de asalto a un enemigo que está un poco lejos. Y dentro de una casa se vuelve algo complicado, la verdad. Tienes que transformarte en un super saiyajin para recibir esos poderes que te hacen hacer cosas imposibles. Y es que este es un verdadero problema que tienes que tener muy en cuenta. Las palancas verdaderamente son muy pequeñas. Bueno, si no cuentas con un mando Pro Controller como este de aquí. O con el Fusion Pro. Ojo con este mando que es solo para profesionales. Que cuenta hasta con cuatro botones en la parte de atrás extras. Así lo tendrás mucho mejor. Pero si solo cuentas con la Switch te va a costar un poquito. Así que si esta va a ser tu única consola y forma de jugar, te tendrás que llegar a acostumbrar. Ahora, el segundo problema que vas a tener con las palancas de Nintendo Switch es el drift. Ya que es uno de los grandes problemas de esta consola. Y es que tarde o temprano, este fallo te va a salir y te va a perjudicar. Y mucho a la hora de jugar. Y el último, pero no menos importante, es el tiempo de carga y acceso a contenido adicional. Es otra de las desventajas que cuentan los jugadores de Nintendo Switch. En comparación con plataformas más potentes. Los que somos jugadores de Nintendo Switch. Podemos experimentar tiempos de carga más largos. Y quizá limitaciones en la disponibilidad de ciertos contenidos. Un ejemplo muy claro es cuando vamos a entrar en el modo creativo o en otra opción. Tarda la vida en cargarse bien. Aún así, con todas estas desventajas, recomiendo jugar al Fortnite en Nintendo Switch. A todo aquel o aquella que tenga la Nintendo Switch o se la piense comprar. Ya que tenemos un modo que ninguna otra plataforma lo tiene. El modo portátil. Así que dale click a este vídeo de aquí si te quieres convertir en un verdadero otaku al Fortnite en tu Nintendo Switch.